En Colombia la pobreza aumentó un punto porcentual y la pobreza extrema en un 1.4 durante 2019. Según el último reporte del DANE, más de un millón 300 mil personas ya habían entrado a condición de pobreza incluso antes de que comenzara la pandemia. Según el reporte del DANE, para estar fuera de la pobreza extrema, un núcleo familiar de cuatro personas debe tener ingresos superiores a 549 mil 400 pesos. Se tienen en cuenta dos elementos. En primer lugar, la línea de pobreza monetaria extrema que mide el costo de la canasta de alimentos y la línea de pobreza monetaria que además del costo de los alimentos agrega el de los otros bienes y servicios que consumen los hogares. Más de 600 mil personas cayeron a la pobreza monetaria. 661 mil 899 personas en el país ingresaron a la situación de pobreza monetaria en 2019. El informe de pobreza del DANE está actualizado hasta el 31 de octubre de 2019. No incluye datos de la crisis económica del 2020.